Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Hoy estamos Jordi y Jordi. Jordi Vidal, que es principal en Kivo Ventures. Hola, buenas a todos. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Nos puedes explicar qué es principal y qué es Kivo Ventures? Sí. Kivo Ventures es un fondo de Venture Capital. En Kivo Ventures nos dedicamos básicamente a invertir en compañías de tecnología o donde la tecnología es un componente importante de las compañías y principal es director de inversiones, es un rango dentro de la estructura de los equipos de los fondos de Venture Capital. Entre analista y partner, ¿no? Sí, más o menos, sí, totalmente. Vale. Kivo, ¿nos puedes explicar un poco la historia, cuánto gestiona, cuántas inversiones ha hecho, cuál es vuestro top five? Esa es una pregunta muy jodida, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Qué va, es buenísima. Bueno, Kivo es un fondo de VC que nace en 2012. Lo fundan Javier Torremocha, Aquilino Peña y José María Musategui. Y básicamente lo fundan porque ellos llevaban mucho tiempo invirtiendo en amigos suyos o conocidos que estaban empujando o montando compañías de tecnología y veían que había un hueco cuando esas compañías necesitaban irse a buscar financiación para crecer. Entonces lo montan en 2012, que es un año complicado para levantar un fondo y más para levantar un fondo de Venture Capital, ¿no? Cuando prácticamente en España no existía el Venture Capital. Y desde entonces pues hemos levantado el primer fondo, fue un fondo de 43 millones que se invirtió en 31 compañías, entre las cuales están Flywire, que es una compañía fundada por un español, que es uno de nuestros casos de éxito. Es una compañía que nosotros invertimos en 2013 o 14, diría que 13, y salió a cotizar en Nasdaq en el verano de 2021. Bueno, y a partir de ahí pues hemos invertido en… Estaba Redbus también. Sí, estaba Redbus en ese primer fondo. No es del top 5. No, pero bueno, de ahí ha salido, por ejemplo, compañías como Factoria. El Redbus es uno de los emprendimientos de Sordi. Vamos, Pau y yo. Yo nunca estuve. Pero bueno, estaba en la oficina. Entonces, bueno, ahí pues empezamos a invertir en un ecosistema aún muy pequeñito y muy inmaduro, ¿no? Y pues a raíz de eso, hasta fecha de hoy estamos gestionando poquito más de 300 millones, vamos por nuestra tercera generación de fondos y hemos invertido en casi 70 compañías. Creo que estamos ahora a punto de firmar la número 70. ¿Qué etapas? Pues eso ha ido evolucionando mucho durante toda la historia de Equivo, ¿no? Y también junto con el ecosistema. Pero bueno, ahora mismo estamos invirtiendo en Late Seed Series A, que básicamente son compañías que tienen un producto lanzado, que tienen clientes, que tienen algo de revenues, que son capaces de demostrarte con números que hay el famoso Product Market Fit, ¿no? Que básicamente es que hay clientes que están sacando valor de estas compañías y que están dispuestos a pagar por ello, ¿no? Y además con recurrencia. ¿Cuál es el revenue mínimo que tiene que tener la compañía para que podáis invertir? Depende mucho. O sea, nosotros invertimos, somos muy agnósticos en cuanto al vertical, al modelo de negocio, ¿no? Entonces depende mucho del modelo de negocio, ¿no? No es lo mismo un marketplace que tiene take rates o márgenes bajitos que un SaaS que puede tener márgenes más altos. Entonces, realmente no nos gusta dar números porque depende mucho de la compañía, ¿no? Pero aquí nos gusta preguntar números. Ya, ya, lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, por dar un benchmark, pues mira, compañías que vemos que se están acercando al millón de ARR en Software as a Service es algo que ya nos parece interesante y te puedes estar acercando al millón de ARR teniendo muy poco ARR pero estar creciendo muy rápido, ¿no? Por eso digo que no nos gusta poner un número porque... Pero si alguien te viene con 100.000 o 200.000 euros de ARR, demasiado temprano. A priori sí, pero si esos 100.000, 200.000 vemos que muy rápidamente se van a convertir en ese millón y que hace dos meses que han lanzado el producto están traccionando muchísimo, pues son cosas que estamos encantados de analizar. O sea, también por eso digo que muchas veces es case by case, ¿no? Y de hecho, en algunas situaciones acabamos de anunciar hace relativamente poco, diría que esta semana, una inversión que es prácticamente pre-seed, ¿no? Pero tiene algunos componentes que a nosotros nos generan mucho confort. ¿Ella ahí? Bueno, esta concretamente no. Esta es una compañía que se llama Signalit, que está fundada por uno de los fundadores de una de las compañías en las que ya hemos invertido, ¿no? Y eso, pues, al final trabajar con gente con la que hayas trabajado, que además, pues, les han ido bien las cosas, que sabes cómo trabajan, lo hacen bien, entienden el pain que están resolviendo, pues te da todo ese confort que quizá en otro tipo de equipos te lo darían los números. Vale. En la segunda parte de esta conversación hablaremos de cómo ir de cero a un millón de euros y habrá muchas preguntas de qué tiene que tener un proyecto para ser invertido. Pero vamos a la actualidad y el mundo AI en particular, que aquí hablamos mucho, ¿no? Y vosotros, imagino, que veis muchos proyectos de grupos de emprendedores, ingenieros, que empiezan a hacer algo con AI. ¿Qué es lo que veis? ¿Lo habéis categorizado? ¿Tenéis alguna opinión sobre qué hacer con proyectos de AI? Sí. A ver, nosotros en AI llevamos mucho tiempo invirtiendo, ¿no? La primera operación o la primera compañía en la que invertimos que un poco podríamos decir que realmente hacían AI es una compañía que se llamaba Jeldor, que la compró Paypal e invertimos en 2013. Y ellos básicamente utilizaban modelos de AI que se aplicaban en temas de e-commerce y retail. Una cosa que en su AI... ¿Qué hacían con el AI? Básicamente predicción del comportamiento de los usuarios en tu página web. ¿Qué ratios de conversión vas a tener? ¿Qué tipo de campañas de marketing has de hacer para convertir mejor? Etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí hemos invertido en compañías como Clarity, como Billings, que es una compañía que hacía temas de AI aplicados a vídeo. Sí, sí. Es una compañía de Barcelona que se vendió Apple en 2000... diría que el verano de 2019 o 20, ahora no acabo de recordar. Bueno, hemos invertido en algunas otras que no han ido tan bien. Hemos invertido en Clarity, que es un tema de... ella haya aplicado a analizar los porfolios de gestores de asset managers, de gestores de activos, y decirles el... categorizar el impacto de sus porfolios. Hemos invertido en gestos, que era una compañía que básicamente tú le dabas vídeo y te devolvía en base a los gestos que había en ese vídeo, pues tú los podías categorizar y tenías aplicaciones como, por ejemplo, ir conduciendo y que hubiese una cámara en el coche y que en vez de tener que apretar el intermitente, pues con un gesto le indicases eso al coche. Esta, por ejemplo, no ha sido tampoco un caso de mucho éxito. Pero bueno, que hemos visto muchas cosas en los últimos 10 años relacionadas con AI. Entonces, sí que es verdad que en los últimos 12, quizá un poco menos incluso, 12 meses, un poco menos, vemos mucho emprendedor cogiendo la ola esta de generative AI, y de los large language models, y utilizando una infraestructura que ya es súper accesible, no diría barata, pero bueno, con algo de dinero puedes empezar a probar cosas para montar modelos de negocio o resolver casos de uso, atacar mercados, que igual, pues, si quieres tú montar el modelo de cero necesitas muchísima más infraestructura y desarrollo, ¿no? Y la verdad es que en este segmento, ahora mismo estamos viendo muchas cosas, no nos hemos lanzado a hacer nada, yo creo que lo acabaremos haciendo, pero bueno, el debate que tenemos nosotros ahora internamente, ¿no?, y estamos discutiendo en muchos comités de inversiones, todo este tipo de negocios, cuánta defensibilidad pueden generar en base al producto, o si pueden generar defensibilidad de otra manera, ¿no?, y eso es la discusión, yo creo, interesante. ¿Y cuáles no generan defensibilidad? Bueno, pues aquí hay, vemos como dos vertientes, ¿no?, la vertiente de, si tú básicamente lo que estás haciendo es lanzar una llamada a la API de OpenAI y no tienes nada de producto encima de eso, no generas defensibilidad, o tu producto no genera defensibilidad, y hay la otra vertiente que es, oye, si tú haces eso, pero eres capaz de seleccionar o targetizar muy bien la solución que estás aportando al mercado, el tipo de cliente que utiliza esa solución y eres capaz de vender rápido y distribuir muy rápido ese producto, pues ya estás generando otro tipo de defensibilidad, ¿no?, más relacionada con la distribución, con crear una marca, o básicamente con hacer buen marketing, ¿no? Y luego hay un punto intermedio que es, pues estos modelos que se montan encima de un chat GPT o incluso Stable Diffusion, que están un poco fine-tuned o que utilizan datos muy específicos de ese caso de uso, ¿no?, y entonces esos podrías argumentar que aportan más defensibilidad porque estás entrenando a la máquina en base a un caso de uso a unos datos muy concretos. ¿Habéis discutido dónde está la defensibilidad de la AI? Hablas de la distribución, pero eso, cualquier negocio, pero dentro de lo que es AI en particular, o sea, es el dataset, es el procesado, es el modelo, hay mucha gente que está diciendo que el modelo va a ser open source, y de hecho Stability AI pues tiene una propuesta open source que parece ser que funciona muy bien. ¿Y si se liquearon los de llama? También. O sea, que se han hecho opesor sin querer. Con lo cual, ¿el futuro va a ser hacer los modelos? O sea, ¿o va a ser generar los datos, tener los datos, o el procesado? O sea, yo creo que hay una capa por encima del modelo que es, oye, ¿cómo consigo yo los datos? ¿Cómo me conecto a las fuentes de datos? Y toda esa capa puede generarte algo de defensibilidad. Incluso, ¿cómo tuneo un poco los modelos para que básicamente entiendan mejor el caso de uso que estoy resolviendo? ¿El prompt en sí no? ¿Hacer prompts? Bueno, es que al final lo que he descrito es, lo puedes traducir en hacer prompts, ¿no? Es, oye, yo es que hago mejor prompt porque tengo mejor dato que el de al lado, y tengo mejor dato porque mis APIs están mejor integradas con las fuentes de datos del caso de uso concreto que estoy resolviendo. O sea, que ahí al final, yo te diría que puede haber algo de defensibilidad, pero sinceramente nosotros no, tampoco lo vemos, de momento no hemos visto nada, al menos ninguna compañía, que eso lo haya sabido construir de manera relevante, ¿no? Yo creo que se verá, pues eso, ¿no? Cuando veas una compañía que está creciendo muchísimo, que realmente tiene un producto que aporta muchísimo valor y que está distribuyendo más rápido porque tiene mejor producto, pues eso puede justificar esa capa de tecnología por encima de los modelos. ¿Qué es lo mejor que se está haciendo en ella y en España ahora mismo? ¿O que estáis viendo vosotros? Pues lo que estamos viendo, y te diría, por lo mejor es al menos equipos muy buenos empujando este tipo de cosas, ¿no? Equipos súper técnicos, equipos que han decidido dejar posiciones o trabajos súper relevantes en compañías de producto o compañías de mucha tecnología para lanzarse a hacer cosas con ella y generativa. Pues estamos viendo algunos temas relacionados con ventas, con ayudar a los equipos de ventas a que sean más eficientes. Estamos viendo algunos temas relacionados con trabajos muy creativos, pues por ejemplo montar una tecnología que utiliza modelos de AI para ayudar a equipos creativos a que tengan ideas más rápido, a que iteren sobre sus propias ideas de manera más rápida. No dices nombres, ¿no? No, bueno, puedo decir, pero esta última es Fermat. Pero bueno, hay unos chicos españoles también en Estados Unidos que están haciendo una parecida que se llama Crea, o sea que ahí hay bastante movimiento. Pero el ejemplo de Fermat creo es un ejemplo bueno de un equipo... ¿Vais a invertir ahí o os lo estáis mirando para invertir? No sé si vamos a invertir. La última vez que hablé con ellos nos faltaba un poco esa parte de distribución, ¿no? De oye, que tengan, pues yo qué sé, 5, 6, 7 clientes muy relevantes que realmente los estén utilizando de manera recurrente y que veamos que realmente están aportando valor y están dispuestos a pagar por ello a largo plazo, ¿no? O sea, casos de uso concreto. Sí, sí. Yo creo que pobres debe ser lo que les decimos todo el mundo cuando hablamos con ellos porque tienen algo, tienen algo, tienen muy buen equipo, mucho talento, ¿no? Pero el concretarlo... Sí, yo es que la última vez que hablé con ellos, el tema es que son un equipo muy técnico. Entonces, igual la última vez que hablé con ellos lo que les faltaba es eso, ¿no? Alguien que les ayude a realmente encontrar ese caso de uso, a ese hablar con gente que tenga ese pain y que pueda llegar a acabar pagando por ese caso de uso. Pero el trabajo del Venture Capital es también asumir riesgo, ¿no? O sea, igual cuando lo tengan ya nos necesiten. Bueno, depende, ¿no? De al ritmo al que quieran crecer. Puede ser que sean capaces de crecer muy rápido sin necesitar financiarse, pero igual todo esto que hablamos de la distribución requiere montar equipos muy grandes de ventas, para eso tienes que financiarte. Pero igual cuando demuestran que tienen la distribución y tal, igual se van a un Tier 1 VC internacional. Sí, pero bueno, es que nosotros somos un Tier 1 VC internacional. Lo que pasa es que da la casualidad que estamos en España, pero no lo somos. O sea, no... Por ejemplo, un Sequoia, un gran fondo internacional. O sea, ¿no lo veis como un problema de competitividad al perderos estas etapas iniciales? No, bueno... O sea, es mi pregunta, más bien. Nosotros, eso es un poco lo que os decía, tenemos nuestra tesis que es invertir en productos que tienen clientes, que tienen tracción, y eso implica que es cierto que a veces tienes otros fondos internacionales que tienen tesis parecidas y que se están empezando a fijar en un mercado en el que nosotros estamos muy acostumbrados a operar. A pesar de que invertimos, hemos invertido en todo el mundo. ¿Qué está pasando? Porque está viniendo el capital internacional, incluido el norteamericano. Totalmente. ¿Tú crees que asume el mismo riesgo un VC español que un VC americano? En general, no, porque los VCs americanos que vienen aquí y nos encanta coinvertir con ellos y creemos que además Estados Unidos es el país donde nace esta industria y tenemos aún mucho que aprender y estamos muy por detrás de muchas de las cosas que pasan ahí. Pero muchas veces son fondos muy grandes donde quizás hacer una inversión, pues una compañía del estilo que hemos hablado, de dos millones, no es lo mismo que para nosotros por los tamaños de sus fondos comparado con los tamaños de los nuestros. Entonces, no diría que es lo mismo, pero sí diría que de cara al fundador es muy parecido. El valor que yo creo que podemos aportar, el tiempo que vamos a dedicar probablemente sea muy diferente. O sea que ahí, vamos, bastante... Creo que es algo que en el ecosistema en España tenemos que ir madurando poco a poco. He mencionado rápidamente Stability AI y resulta que el fin de semana pasado me hice doble clic en la historia de Stability AI y conocí la historia del founder que no la conocía. No sé si la conocéis vosotros. O sea, Emad Mostey, como está que, no sé cómo se pronuncia. Es un tío que... ¿De dónde? Él nació en Jordania, se movió en Bangladesh, estudió en UK, matemáticas en Cambridge y montó un hedge fund. O sea, típico. Típico. Estuve 13 años en el hedge fund. ¿Y este ha montado Stability AI? Sí. Hizo una pasta ingente y hubo un momento donde nació su hijo, se planteó la vida, se ve que además nació con autismo y se empezó a obsesionar por cómo ayudar a su hijo a aprender más rápido. Y eso le llevó a los neural networks y a utilizar la inteligencia artificial para su aprendizaje y se metió en este mundo. Entonces dio un vuelco completamente a su carrera de whole hedge fund. Él decía que se había dedicado media vida a hacer a la gente rica más rica y que esto le daba igual ahora. Y metió su pasta a fundar esto. Primero montó una empresa para ayudar a los países en desarrollo que se llama Symmetry. Pero luego montó Stability que fue totalmente bootstrap. Tenía claro en todo momento que... ¿Sabes cuándo? 2019. Vale. O sea, tampoco... De hecho, se incorporó la empresa en 2021. Post-COVID. La financió él. Contrató 170 personas. Tenía claro que la estrategia de AI no iba a ser un algoritmo cerrado sino que iba a ser un algoritmo público. Desde el principio open source, todo. Luego se quedó sin pasta por el camino. Y acabó levantando 100 millones de euros del año pasado a un billion de valoración. Han creado lo de Stable Diffusion y varios modelos que son muy populares también que les han captado muchísima atención. Su modelo de negocio es Enterprise. Ellos venden instalaciones on-premise a bancos de sus modelos. O sea, que es un modelo de open source clásico pero que además en este caso tiene mucho sentido porque en la vida un banco o una gran empresa va a utilizar ChatGPT. O sea, es obvio. Entonces, ellos hacen toda esta instalación que es casi on-premise. Ya veremos con Microsoft. Porque Microsoft está ofreciendo OpenAI en clouds privados de Azure. O sea, hay un intermedio. Vale. Puede ser. Ellos se han enfocado en eso. ¿Le importa un pepino o leí GI? En este sentido es muy diferente de Elon Musk aunque es un tío muy directo. Hace unas charlas que he visto unas cuantas las recomiendo. Es súper interesante. Y, ostras, ve que su modelo puede ser el modelo. Lo tiene muy claro. Sí que cree que todo va a ser AI y que realmente es una gran responsabilidad hacer esto. Le preocupa más el acceso, o sea, el construir armas con AI más que el AI nos va a matar a todos que es este dilema de apocalipsis con el AI pues es más de la corriente de que nosotros mismos nos vamos a matar. Y como curiosidad es un tío que tiene afasia o afastasia no sé cómo. Como una... Que se le cruzan las palabras. Afasia. No, que no tiene la capacidad de visualizar cosas. O sea, no puede visualizar cosas. Es difícil de imaginar esto. Sí, es muy difícil de imaginar. No puede imaginar cosas visuales, digamos. Entonces, todo es texto, digamos. No sé si hay alguien aquí en el público que tenga conocimiento de este caso, pero, ostras, es un tío realmente interesante que no sé por qué se me había escapado. Nunca había escuchado este nombre. Yo había escuchado la historia de este hombre pero mucho más a alto nivel. Sabía que había estado en finanzas y tal, pero ni lo de su hijo ni del tema este de la afasia. Súper interesante. Sí. Bueno, esta semana han salido más cosas, entre ellas de NVIDIA, por ejemplo, que también en el corriente de AI ha tenido una revalorización brutal. Ha entrado en el Trillion Dollar Club, luego ha caído, pero brevemente entró en el Trillion Dollar Club donde solo están Apple, Amazon, Alphabet y Microsoft y ahora NVIDIA. Bueno, ahora ya no, pero sí, sí, creció un, no tengo apuntado por aquí, 30% en tres días la capitalización de NVIDIA. De 300 a 360 dólares, o algo así. Sí, yo he mirado el market cap total, pero sí, un 30% hasta rascar el Trillion. Cuatro datos de NVIDIA que sorprenden, pues es una empresa madura, o sea, está creciendo, pero es una empresa madura. el P&E, no sé cómo se dice en castellano, el Price to Earnings, o sea, el precio de acción sobre los beneficios por acción es de 203, que si alguien sabe lo que es un P&E es un número loquísimo para una empresa cotizada y tan grande y tiene, la valoración es 36 veces su facturación anual, o sea, unos múltiplos muy bestias para una empresa de un Trillion. Si lo comparas con los Apples, los Microsofts y los Amazons, están muy lejos de estos múltiplos, son múltiplos muy modestos porque son empresas que no van a multiplicar por 10 de un día para otro, este tamaño es muy difícil, ¿no? Cuatro números de NVIDIA, últimos 12 meses desde los resultados que se anunciaron hace poquito, 27.000 millones de dólares en revenue, 15 en gross profit, o sea, más o menos la mitad de su revenue en gross profit, que no está nada mal considerando que no es una empresa de software, o sea, es NVIDIA. ¿Cuántos revenue has dicho, perdona? 27 billion, 15 de gross profit, 5,5 de operating income, 6 de BIDDA, 3,8 de free cash flow, o sea, genera unos 4 billion de free cash flow y la empresa vale un Trillion, ¿vale? Si comparas el cash que genera Apple, está muchas veces por encima de lo que genera NVIDIA. ¿Cuánto cash genera Apple? Ahí me pillas, pero... ¿Centro de datos? Te diría que muchas decenas de billion. Muchas decenas de billion. Estará más cerca de los 100. Más de 100. Estará cerca de los 100, sí. Historia de NVIDIA muy breve, fundada por Jensen Huang. Muchos lo conoceréis como el rockero del mundo tech, porque siempre va con una chupa de cuero y esta semana también me puso la chupa de cuero en honor a Jensen Huang. A ver si sube el valuation. A ver si sube el valor de factores. A ver si me tengo que tatuar el logo también, porque se tatuó el logo y subió la valoración. ¿No os lo habéis tatuado el logo aún? Está bien. Luego te lo enseño. Nacido en Taiwán, estudiado en Estados Unidos, funda NVIDIA en el 93, 1993, o sea, hace justo 30 años. Muchos conoceréis NVIDIA como las tarjetas gráficas para jugar a videojuegos o diseño o edición de vídeo. En 2017 tiene una idea que es básicamente lo que está haciendo NVIDIA es calcular números en paralelo, porque simplificando mucho en una pantalla, en un monitor de ordenador hay mil y pico píxeles por varios miles de píxeles y esos millones de píxeles se tienen que refrescar entre 60 y 140 veces por segundo. Con lo cual hay que hacer muchos cálculos para millones de puntitos millones de veces por segundo. Resumen, hay que hacer aritmética, operaciones de mil números por mil números muy rápido. Los ordenadores normales tienen un procesador central que le llamamos CPU típicamente en el Central Processing Unit que es muy bueno haciendo cálculos de uno en uno. La GPU para hacer gráficos se especializó en hacer cálculos de mil en mil simplificando mucho cálculos vectoriales y en paralelo. Pues Jensen o NVIDIA en general tuvo la idea de que había otras necesidades para hacer muchos cálculos en paralelo y decidieron crear todo un paradigma que dio al nacimiento de CUDA. Esto fue en 2007. Hace 15 años, 16 años. O sea, lo que ha tardado en generar fotos esto es muy bestia. En 2007 dicen, hay otros casos de uso. Hay una anécdota que si no sé si es cierta o no que dicen que un profesor de universidad mandó un email a NVIDIA diciendo estoy intentando usar tu GPU para hacer unos cálculos en mi laboratorio y tengo este back. Y de repente Jensen dijo, hostia, brutal, está usando una GPU para hacer cálculos de laboratorio. De ahí nace CUDA que CUDA es el ecosistema de lenguaje de programación tooling para utilizar GPUs para hacer otras cosas que no solo pintar pantallas y esperan. Esperan a ver que la gente haga cosas con ello. Empieza un poquito de Machine Learning y redes neuronales que ya hace muchos años que se están usando y llega una pequeña burbuja lo que parece que era una burbuja que es cripto que también hace muchos cálculos en paralelo que empiezan a usar GPUs y se empiezan a vender como locas. Eso va para abajo y de repente mainstream de large language models de Machine Learning de redes neuronales a saco Microsoft, Amazon, Google y todo Dios está comprando miles de GPUs tope de gama que valen muchísimo y en vidia se hace un hartón de vender y esta es la última explosión y lo que les ha metido en el Trillion Dollar Club que yo personalmente nunca hubiera dicho que NVIDIA era la próxima. Es espectacular. Además, es una empresa de hardware que en general a los VCs nos gustan las empresas de hardware porque tienen problemas de escalabilidad. Pero en su caso, particularmente, ellos no hacen, no construyen el hardware, sino ellos diseñan y se van a Taiwán, a TCM-Cin, de donde sale Jensen. Que ahí es donde ensamblan, me imagino, las GPUs. Ahí tienen, no sé cómo lo llaman, Forgering, no sé cómo lo llaman. Los primeros fondos de VC en Estados Unidos que nacen en los 70 financian empresas de Sicilio. Se llama Silicon Valley por el rizo. De Sicilio, Entonces, al final, pues... Pero su caso interesante es eso, ¿no? Que ellos no invierten en CAPEX, en máquinas de producción, nada. O sea, ellos diseñan circuitos y se van a... a una empresa de estas generalistas en Taiwán que te implementa lo que tú quieras, hacen un partnership con ellos y con eso escalan y escalan a una velocidad brutal. De todas formas, esto que estás diciendo, Jordi, es como... O sea, es suerte, ¿no? ¿Quién puede ver esto? Es que ni ellos. No, hay una visión muy grande. ¿Tú crees? Sí, hay una visión muy grande que es decir, hay una revolución que es el ordenador es una calculadora muy potente, que esto pasó pues entre los 70 y los 90, ¿no? Cuando arrancó poco a poco y luego hay otra visión de este tío en los 2000-2010 que es decir, hay otra oleada de calculadoras en paralelo. Es esto. O sea, igual que Turing dijo puedo automatizar calculadoras programables, simplificando mucho, este tío dijo podemos hacerlo en paralelo para casos de uso que no conozco. Esto sí que hay que esperar. Suerte o paciencia, no lo sé. Pero yo me quiero imaginar que estos tíos en el 2000-2000 y pico seguro que les venían pues desarrolladores de videojuegos, gente que necesitaba mucha capacidad de computación y les decía es que tengo estos problemas con tus CPUs, ¿no? Ayúdame a resolverlos, ¿no? El ejemplo que ponías de un tío en una universidad intentando resolver cálculos en el laboratorio. Y un poco yo creo que se retroalimenta un poco, ¿no? Ese, oye, tenemos que innovar y vemos qué problemas tienen nuestros clientes y cómo les podemos ayudar. Todo es suerte, Y luego hay otra cosa que también siempre es suerte pero a todo lo pasado es interesante. NVIDIA en 2010 con el lanzamiento creo que era de Android hizo una apuesta muy grande en chips mobile. NVIDIA volcó la compañía a como lo del AI todavía no estaba pasando se puso a hacer chips mobile. Luego estaba, fabricó un montón, no sé cuántos millones de chips mobile, vio que lo de los neural networks tenía sentido y estaba empezando como a cuajar aunque ha tardado más de 10 años o 12 años desde aquel momento en empezar a hacer algo dijo no, no, lo del mobile es una distracción estamos vendiendo es rentable creo y lo mató y dejó de hacer chips mobile para enfocarse solo en gaming que es lo que pagaba la fiesta y en AI cripto cálculos vamos a decir creo que ellos le llaman data center que es usar GPUs no para pintar pantallas sino para hacer cosas en la sombra con ello curiosamente últimamente hemos visto un par de compañías que se habían dedicado a montar infraestructura de cripto y ahora están pasando a vender infraestructura para cualquiera que quiera tener AI vaya oportunista al final es aprovechar una cantidad de cacharros que has comprado para una casa y hacían mascarillas hace dos años tal cual antes hablabas de TSMC que tú decías la empresa de Taiwan Taiwan Semiconductor no sé qué como comparable el PE el Price Over Earnings el precio sobre beneficios es de 14 de 203 a NVIDIA a 14 en TSMC que va muy de la mano porque una parte importante del negocio de TSMC es fabricar GPUs aparte de fabricar chips para Apple etc dos cosas yo creo curiosas no te impresiones en advice pero me parece una locura la explosión que ha tenido NVIDIA la peor irracional y además si piensas el riesgo que tienen porque unos de sus clientes más grandes son Amazon Microsoft y Google Microsoft es más seguro pero todos está rumoreado que están haciendo sus GPUs Microsoft ha hecho una inversión mega billonaria en OpenAI es normal que también haga una inversión mega billonaria en hacer su propia infraestructura y su diseño único de GPUs o de chips para AI para diferenciarse del resto con lo cual si pierde uno o dos o tres de sus grandes clientes NVIDIA se puede pillar los dedos ¿y cuál es su defensibilidad? porque al final estará patentado ¿no? es un diseño de un diseño estarán patentados ¿son patentes? supongo no sé la verdad es que ahí me pillas pero alguno tendrá porque un trillón no lo hace cualquiera claro y además estos players que estás hablando tienen capacidad de influenciar el diseño parte yo creo de la defensibilidad es que son un bicho tan grande que son capaces de servir a gente tipo Microsoft que necesitan una capacidad computacional brutal para correr OpenAI sí que es cierto que en un momento dado pues no sé de aquí unos años cuando OpenAI facture cientos de billions o lo que sea que vaya a facturar ¿pasará esto? bueno no lo sé de momento cientos de billions es mucha facturación sí pero bueno who knows pero bueno que igual cuando estén en esos números ya te das cuenta que tienes que atacar más el margen y te compensa integrarte verticalmente e incluso comprar esta compañía que es tu proveedor de chips es curioso porque hasta el año estoy viendo la evolución del stock de NVIDIA o sea hasta el año 2016 esto valía nada 5 euros la acción ¿quién los pillara? o es que en 2017 11.500 patentes NVIDIA 11.500 patentes que se hacen patentes a punta pala esa es su defensibilidad puede ser o puede no ser no sé tampoco son tantas patentes IBM hace 8.000 al año por lo tanto ¿y cuántas de estas representan luego un negocio en la P&L? la cuestión es que durante desde el año 99 que es cuando salió a bolsa hasta el año 2016 esto luego dice hostia NVIDIA que visionario y tal ya bueno sí pero desde todos estos años bueno en el 17 es cuando sale el paper de los transformers ¿no? de 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 unos researchers de Google creo que es un poco en lo que se se basa todo el tema de la de la de la generación durante todo este tiempo la acción va oscilando pero está por debajo de los 5 euros ¿y sabes por qué? porque el accionista le metía caña por estar distraído con esto del CUDA porque tú miras todas las charlas de NVIDIA y todo lo que hablaban era CUDA 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 y lo usaban cuatro frikis en un laboratorio y generaba cero ingresos o casi cero ingresos en lugar de estar hablando de GeForce 42 GT no sé qué hablaba de CUDA y tenían razón yo conozco un programador en Camalún que estaba trabajando conmigo que compró acciones de NVIDIA cuando empezó la cripto y claro tuvo una revalorización brutal no sé si aguantó el tema es que todo el mundo vende con un 2X todo el mundo vende claro o sea imagínate si invirtieras en 2016 o en 2017 mil euros pues eso serían 100 mil euros por 10 Jensen Huang que se llama así Huang con Aires de Steve Jobs esta semana ha dado una charla en el National Taiwan University no sé si espero que hayáis visto y si no recomiendo mucho el commencement speech de Steve Jobs en Stanford es una charla muy matricional y la verdad es que muy inspiradora pues él ha hecho lo mismo en Taiwán nada que ver con la Steve Jobs recomiendo la Steve Jobs la verdad pero ha hecho una frase cuando acababa reconocía mucho a los padres y las familias que está bien y se había traído a sus padres incluso había que lo escuchara pero me ha hecho mucha gracia una frase final que me dice la digo en inglés como la dijo él dice either you're running for food or you're running from becoming food and often times you can't tell which either way run y entonces básicamente lo que dice es para adelante para adelante para adelante no sabes si para no pares de correr no pares de correr que donde sea pero corre o hacia un sitio es un buen resumen de las startups también en general me ha gustado me ha llamado la atención la frase porque este tío ha corrido del león cuando le perseguía cuando se fue casi a la mierda mil veces TSMC ay perdón NVIDIA hay muchos fracasos famosos como cuando hicieron el chip para SEGA pero luego no lo lanzaron o sea muchas anécdotas ahora que está corriendo delante del mundo y está arrastrando a todo el mundo pero que no dejen de correr y hablando de correr y viendo también stocks yo no estaba preparado stocks esta semana que han cambiado mucho de valor me encontré con WeWork que aquí hemos hablado algunas veces de WeWork resulta que WeWork hoy vale 100 millones o sea WeWork que llegó a ser millones con M que llegó a valer WeWork 50 mil millones o sea fue 50 billones fue la empresa de moda la empresa que cualquier VC quería tener en su portfolio vosotros seguro que queríais tener WeWork en vuestro portfolio en cierto momento nunca nos lo planteamos básicamente por no tener acceso SoftBank Benchmark Insight tuvieron y siguen teniendo acciones de WeWork levantó levantó más de vale esta es la screenshot del valor de WeWork que vale 16 céntimos la acción a día de hoy claro pero cuando salió a bolsa no debía debía valer poquísimo también ya valía muy poco debía tener un market cap de billions aquí no se ve la billones cuando salió a bolsa estuvo en si no me acuerdo mal 8 o 9 billion habiendo levantado más que esto ha levantado unos 25 billion ellos tuvieron todo el lío del founder justo cuando iban a salir a bolsa de ahí salió el lío pero como puede ser que una empresa levante 25 billion y que valga 100 millones o sea deja el dinero en el banco claro deja el dinero en el banco y sigue valiendo mal 25 billion y como puede ser que una empresa que todo el mundo tiene en su cabeza que está en todas las ciudades del mundo o sea que está en todas una marca muy reconocida pueda valer tan poco y Jordi dice en la oficina hoy se lo está diciendo esto y me dice oye compramos WeWork digo espera vamos a ver el balance vamos a ver el balance entonces empieza el balance lo he dicho en broma que quede claro y clavé es el balance y entiende que hostia realmente no sé si quiero tener una acción de esto porque no sé si la gente viene aquí a ver balance se están comiendo un balance la deuda la deuda que tiene bueno tiene más de 20 billion de deuda también tiene assets pero la deuda neta estamos hablando que entendemos Jordi nos decía que es la diferencia entre obligaciones que tiene a corto y las deudas que tiene pues es de 3 billion con lo cual o sea las obligaciones que tienen con él contra las obligaciones que tiene con agredores es de 3 billion con lo cual claro con un revenue un EBITDA digamos un resultado a final de año de menos 2 billion si no recuerdo mal no sé no lo estoy viendo aquí 1.4 ¿no? 1.4 excepto EBIT menos 2 EBITDA 1.4 al final es una increíble máquina de quemar dinero sigue siéndolo después de tantas reestructuraciones tanto tiempo sigue siendo una increíble máquina de quemar dinero por el camino Adam Neumann pasó de 0 a 1 billion en su balance personal él sacó en secundario más de 1 billion y sigue siendo el 13% de la compañía si no fue casi ni secundario fue un acuerdo con SoftBank para deshacer el pollo o sea si We Crash la serie dice la verdad hay 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 más complicado que un secundario entonces claro dices hostia pues al menos el mundo VC debería aprender ¿no? cuando hay un caso así como tan bestia que yo creo que roza el fraude o no es fraude pero pero hostia lo roza dices bueno el mundo VC tier 1 VC Andresen Horowitz en este caso 350 millones valoración 1 billion con un papel sí o sea yo aquí yo me sé la historia de WeWork más o menos y sí que es cierto que es un modelo de negocio que es muy intensivo en capital o sea tiene un balance súper pesado porque al final ellos tenían creo contratos a muy largo plazo con los dueños de los edificios así que es verdad que lo ves unitariamente igual puede ser un negocio relativamente bueno ¿no? alquilas una cosa por mil y la realquilas por trozos y te acabas sacando mil quinientos ¿no? pero eso al final no es un negocio que puedas hacer crecer que puedas hacer escalar es decir que puedas hacer que los revenues y los ingresos crezcan sin tener la necesidad de incurrir en mucho en incrementar ese balance ¿no? en coger más edificios que te cuestan mucho más dinero ¿no? no es lo mismo que montar un SaaS como el que tenéis en Factorial que la realidad no es así ¿no? porque siempre estás iterando el software y tienes que invertir mucho en producto etcétera ¿no? pero al final oye con un producto ya cerrado y montado tú puedes crecer e irte a todo el mundo a venderlo sin necesidad quizá de invertir muchísimo más en producto pero bueno él decía que era una empresa tecnológica y la gente se lo compraba y lo peor de todo es que después ha montado otra empresa real estate que le dice que es una empresa tecnológica y se lo han vuelto a comprar yo defiendo a Adam Neumann yo creo que a Adam Neumann lo que es clarísimamente es un storyteller si no ha hecho fraude que sepamos no ha hecho fraude nadie le ha demandado ni se ha demostrado que haya hecho fraude define fraude bueno pues es lo que diga un juez de momento ningún juez ha dicho que este señor haya hecho fraude y hostia es una empresa cotizada está muy observada esta empresa no es una empresa privada misteriosa ha pasado un proceso IPO ha pasado un proceso de regulatorio de la ICC de la CNMV americana y si hubiera fraude hubiera salido lo que este señor decía es como Jesucristo esto es un nuevo paradigma lo estoy cambiando todo decía que es una empresa tecnológica es una opinión a mi no me parece que sea falso yo no estoy de acuerdo en que sea una empresa tecnológica con lo cual yo no le hubiera dado el valor que tenía para mi el problema es el que le pagaba la valoración que él pedía y según dicen los rumores le pagaba más que la valoración que él pedía o sea lo que se dice es que Adam iba a pedir 10 y le daban 500 entonces la responsabilidad es del que le daba 500 no del que pedía tú pides misa yo antes te decía yo te puedo decir que el factorio vale un trillón ahora el problema es tú yo si te lo crees yo puedo decir que vale un trillón y si alguien me lo compra pues oye yo encantado a ver el liquidation preference bueno quiero decir algo bueno no sé es un caso yo no invertiría pero no le culpo a él yo no le culpo a Adam Neumann porque no ha ido a la cárcel y ha pasado mucho proceso regulatorio no se ha demostrado que sea claro con lo cual asume que sea culpable sí que es verdad que desde un punto de vista ético hay cosas que chirrían un poco como como tú ir sacando hasta mil millones cuando realmente no estás devolviéndole valor a tus accionistas esto es ni a tus trabajadores ni a tus trabajadores pero ese dinero se lo dio Softbank no lo sacó el de la empresa o sea se lo ofreció a alguien sí 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 totalmente Softbank es del 60 y pico por ciento del capital hoy a ver lo que sí que no sabemos es qué conversación había detrás de puertas cerradas que generó ese acuerdo de casi un billion quizá él no lo sé quizá hizo algo no correcto ahí pero yo no estaba bueno yo lo que he leído del nuevo proyecto que es bastante opaco no hay mucha info Flow Flow sí Flow lo que he leído es que les ha financiado Andrisen Andrisen ¿verdad? y que y que bueno el partner de Andrisen que lo hizo lo hizo porque porque creía muchísimo en la visión de este de este hombre ¿no? de Adam ¿no fue Mark Andrisen propiamente? sí no lo sé lo que he leído han ido juntos hace poco a un evento lo que he leído es que el tío le llamó literalmente poco después de que saliese todo el escándalo del escándalo de WeWork y tal se tomaron un café y le compró muchísimo su visión sobre cómo se va a vivir en el futuro ¿no? y creo que lo que está haciendo ahora está muy relacionado con eso ¿no? comunidades que es generando un monopolio de la vivienda enorme pero su visión de WeWork es buena o sea el concepto de WeWork es muy bueno otra cosa es que el negocio no sea tan bueno y que la valoración no tenga en ningún sentido pero nosotros somos clientes de WeWork hay muchísimas compañías bueno hemos sido mucho tiempo clientes de WeWork no en España en otros países hay muchísimas compañías de real estate que se dedican a hacer eso y que son buenas compañías y que tienen buenas rentabilidades lo han hecho poco a poco se reían de Regus que Regus o yo qué sé estas empresas pues siguen valiendo lo que valían siguen valiendo lo que valían siempre ¿no? no como WeWork que ha hecho así y así y así está raro para relacionar con eso igual me voy a alargar ahora no sé por qué tengo muchos temas como la semana pasada no hicimos tertulia tengo una lista de como mil temas se murió Samzell no sé si conocéis Samzell Samzell es uno de los emprendedores más conocidos en Estados Unidos especialmente en Real Estate él popularizó el concepto de rate que es lo que aquí se llama SOCIMI son estas sociedades inmobiliarias fiscalmente interesantes pues ir reinvirtiendo el capital y es una persona que le llamaban The Gravedancer la persona que el bailador no bailarín de las tumbas joder The Gravedancer ¿vale? porque era era un mago en encontrar distressed assets o sea activos que están muy mal todo lo contrario de WeWork o sea cosas que están muy mal y conseguía refinanciarlas reestructurarlas arreglarlas ¿no? porque pues piezas de Real Estate concretamente pues las arreglaba las reposicionaba y ostras este tío generó un imperio brutal tiene una biografía que se llama Am I being too subtle que que es interesante al final es un caso de una persona que entiende muy bien el negocio entiende muy bien el supply and demand él en su caso en particular entiende muy bien el riesgo es decir es capaz de entender lo peor que le puede pasar en un deal mapear muy bien lo peor que puede pasar en un deal y a partir de ahí tener claro qué es lo que tiene que conseguir construir por encima del riesgo cosa que no pasa tanto en el mundo en el mundo de las startups tech en general una persona que valoró mucho la liquidity y que fue capaz de conseguir mucha liquidity mucho cash en momentos difíciles para luego aprovechar el turn around y ser capaz de comprar en estos momentos y generó un imperio un imperio que vendió a Blackstone por más de 40 billion y él personalmente pues tenía un net worth de más de 5 billion bueno es un caso bastante interesante en Estados Unidos si no lo conocéis yo creo muy diferente del mundo tech pero al mismo tiempo casi todo lo que dice es aprovechable a mí me gusta aprovechar historias de distintos el libro tú te lo has leído y uno lo conocí a mí me lo has pasado no que no he tenido tiempo yo la verdad es que tampoco lo conocía súper interesante al final te coges este barrio o poblano o 22 arroba y hay muchísima gente que ha hecho mucho dinero así cogiendo naves industriales antiguas que estaban para el arrastre arreglándolas poniéndolas súper bonitas y convirtiéndolas en oficinas y lo que él hacía bien es este oportunismo hacerlo aplicarlo a nivel macro o sea que con suma de muchas oportunidades él buscaba sistemáticamente un caso de uso y lo buscaba pero por mil veía un problema pues yo que sé pues un caso de oficina como estamos aquí oficina con espacio co-working cafetería y tal o sea es una oportunidad en una nave industrial de no sé qué vale pues no es que voy a hacer dos veces o tres veces esto lo voy a hacer por mil en múltiples ubicaciones y tal o sea esta hipereescalabilidad pues él era era capaz de hacerlo en el mundo real estate luego lo aplicó a muchas otras cosas lo aplicó en otros sectores y creo que creo que es un caso interesante y que bueno murió con 80 y pico años hace poco y una última cosa sí ya acabó una última cosa de 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 este hombre es que era tenía muy claro que que tenía que tener 400 contactos 400 personas que esto es una es una cosa que me contó también Berne Harnish en un evento del IS que encontré el otro día que me invitaron a charlar que es el el autor del libro Scaling Up que me decía que la clave de todo me decía la clave además con este estilo americano que dices joder es que te lo he comprado ya antes de que empiece a hablar es decir la clave de todo es tener estos 400 contactos con los que tú generas una relación y luego puedes apoyarte en todo lo que hagas y una cosa que decía Sam Zell es enviar cada navidad un music box o sea una canción que pagaba gente y tal para que la hicieran con una tendencia una predicción de lo que pasaría en el mercado básicamente inbound marketing aplicado al mundo de altos altos standing real estate y que la gente que no recibía esa music box o sea estaba totalmente out la gente se acostumbró tenían FOMO para estar ahí en esa newsletter bueno en vez de una newsletter era una canción es una cosa como muy curiosa pero oye no me alargo más tenemos uno de los 400 contactos me parece una tontada enorme lo he usado antes o sea vaya genio tener contactos es valioso premio nobel yo te voy a presentar a Bernd Hartnish y te juro que te va a convencer así tendré 401 oye hacemos una pausa de 5 minutos somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún Kipu y Factorial entre otras ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios te esperamos